Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede amor, un mundo enano, enano Estamos mano a mano, solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste En el este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos estamos, y juntos te he elevado Aquí todos estamos, y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay frontera, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste En el este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos estamos, y juntos te he elevado Aquí todos estamos, y bajo el mismo sol 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 Ahora nos estamos, y juntos te he elevado Aquí todos estamos, y bajo el mismo sol 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 Gracias por ver el video.